Y el Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia condenó a siete altos oficiales del ejército y de la policía de Serbo-Bosnia por su papel en el genocidio de Srebrenica, ocurrido en 1995. Dos líderes del ejército Serbo-Bosnio fueron sentenciados a cadena perpetua. Un tercer miembro del alto mando militar fue absuelto de los cargos de genocidio, pero condenado a 35 años de prisión por colaborar en la masacre. Los otros dos exmilitares y oficiales cumplirán una condena de cinco años cada uno. En 1995, tropas Serbo-Bosnias asesinaron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica, en la que está considerada como la mayor matanza en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.